Si bien empezamos las inscripciones en septiembre-octubre del año pasado, en estos días es cuando más vienen a consultar para saber qué oferta tenemos acá en la Universidad Siglo XXI y también en las otras instituciones que estamos representando. ¿Y cuáles son las ofertas? Tenemos de la Universidad Siglo XXI 50 carreras, o sea que tenemos bastante en el área de salud, en el área de ciencias sociales, derecho, en el área de administración, en el área de informática. Tenemos desde las carreras más tradicionales como contador público, licenciatura en recursos humanos, abogacía, hasta carreras que tienen que ver con lo que es criminología y seguridad, como la licenciatura en criminalística, carreras nuevas, la licenciatura en matemática, la licenciatura en terapia social, la licenciatura en gerontología, nuevas carreras también en el área de salud. Tenemos una tecnicatura en administración de servicios de salud, una carrera corta, muy linda. Tenemos también carreras nuevas para los docentes o para los que estén vinculados o interesados en el área de la docencia, como es la licenciatura en educación y nuevas tecnologías. Carreras cortas tenemos muchas. Tenemos la tecnicatura en higiene y seguridad, que es una carrera con buena salida laboral, tecnicatura en protocolo, tecnicatura en relaciones laborales, más de 25 tecnicaturas que son carreras que se hacen en dos años, dos años y medio, siempre remarcando que son todas las carreras de la universidad siglo XXI, tienen títulos oficiales que están avalados por el Ministerio de Educación y por la CONEAU. Esto nos da garantía a la hora de recibirse y tener que presentar un currículum. Los que quieran inscribirse tienen dos o tres opciones. Una es desde WhatsApp o Instagram, nos pueden solicitar información, nosotros les mandamos toda la información que necesiten y hacen la inscripción de manera online. o pueden acercarse acá a nuestro centro, que estamos en la calle General Paz, entre Florida y Agustín Gómez, conocer nuestro espacio y acá les vamos a informar, contar cómo es la modalidad. Y como novedad, que me parece importante decirlo, es que la Universidad siglo XXI tiene descuentos adicionales para algunos segmentos de población. Por ejemplo, para todos los que son deportistas federados, tienen un descuento del 15% en los aranceles y además tienen la posibilidad de hacer un APBL, que son certificaciones, diplomaturas de manera gratuita. Lo mismo para los docentes o para los que estudian alguna carrera vinculada a la docencia o los que quieran estudiar alguna carrera vinculada al área de salud, como es la Tecnicatura en Gestión de Servicios de Salud, Terapia Ocupacional, Gerontología, que tienen descuentos adicionales y además esta posibilidad de hacer de manera gratuita una certificación universitaria. ¡Gracias!